Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Hoy presentamos a Narciso Ibañez Menta en El hombre que vendió su risa Guión original de Luis Peñafiel Sobre un cuento de Manroven Buenas noches Adelante por favor Nos está esperando Narciso Ibañez Herrador La historia de esta noche comienza no ya de una forma alegre sino más aún Comienza de una forma frívola y hasta con chicas muy ligeras de ropa ¿Las imaginan? No Bueno, pues peor para ustedes Por lo menos las oirán, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Las oyen ustedes reír? Pues son seis rubias y guapas coristas que en el camerino de un teatro charlan Mientras terminan de arreglarse para salir al escenario Y entonces mirarle grito Además, mis focas han recorrido durante años todos los escenarios de Europa O sea, señorita Gladys, que merecen ir en el cartel más destacadas que usted Por ser más inteligentes que usted y sobre todo por ser más honestas que usted ¿Y Gladys qué hizo? Se quedó callada Y al día siguiente se presentó en el teatro un oficial del ejército de salvación Te digo que no, Rosy, los conozco muy bien, hazme caso y no te fíes ¿Cómo que no me fíes? Enrique me quiere, está enamorado de mí Tú lo dices de envidia, ¿por qué nunca tuviste un novio formal? ¿Un novio formal? Claro que no Mira, mira este anillo, me lo dio anoche ¿Ves? Tiene buenas intenciones, quiere casarse Eso es una prueba Esto quiere decir algo, ¿verdad? ¿Cuánto hace que debutaste en el teatro? Tres meses Aquí tiene, Rosy, ¿ves? Seis anillos como el tuyo Yo ya llevo seis años en la profesión Vamos, chicas, que ya está con la orquesta Las chicas salieron al pasillo cruzándose con músicos, maquinistas Hasta con un hombre de frac seguido por dos focas Fijaos, chicas, dicen por ahí que las focas son bichos honestos Y sin embargo, ya veis, salen al escenario desnudas ¡Ay, qué vergüenza, que hay moralidad! Vamos, chicas, vamos Ay, muchachas, no se entretengan, vamos, que llegan tarde Sí, ya va Y no me dicen que en nuestro país no existen extravejus El regidor, después de urgir a las chicas para que se apresurasen Se dirigió a la puerta de uno de los camerinos, golpeó en ella y dijo Señora Hall, faltan cinco minutos Señora Hall Señora Hall La puerta se abrió Apareciendo Mónica Hall Una muchacha muy bonita y atractiva de poco más de 22 años Mónica casi en un ataque de histeria dijo Sí, ya le oí Cuatro veces contesté Está bien, ya voy, está bien, ya voy Está bien, ya voy ¿Qué le pasa? ¿Está sordo? Mónica cerró de un portazo y volvió a su tocador En él Arnold, su esposo Hombre de más de 50 años De carácter sereno y físico, vulgar Se estaba maquillando Mónica se sentó y comenzó a retocar su peinado A la segunda vez que pasó el peine por su cabello Lo arrojó indignada al suelo Bueno, esto ya es el colmo Ahora ya ni siquiera puedo peinarme No te pongas nerviosa, Mónica, tú tienes que salir de este Nerviosa ¿Cómo para no estar nerviosa? Si yo ya no puedo ni pintarme, ni vestirme, ni peinarme en este camerino Pero Mónica, comprende que... Ay, no hay nada que no ensucies con tu pintura Mira, mira, mira el traje blanco nuevo manchado de rojo Todo el tocador sucio de tu asquerosa pintura roja Las toallas, las cajas de maquillaje, el espejo, los peines... Pero Mónica, comprende que a causa de mi trabar... Comprende, comprende, compréndeme tú a mí Yo necesito otro camerino Necesito cuidar mi ropa Necesito salir a escena presentable Hoy mismo hablaré con Jorge y que me den otro camerino Pero tú sabes que la compañía es muy grande y que solo hay 14 camerinos Tal vez en el próximo teatro... No, en el próximo teatro no Desde mañana y durante toda la gira quiero un camerino para mi sol Pero Mónica, es lógico que al haber pocos camerinos y siendo nosotros marido y mujer nos vistamos juntos Ser marido y mujer no es lo mismo que ser hermanos siameses No estamos pegados por la espalda No, Arnold, no Desde mañana le repito a Jorge que quiero un camerino porque... ¡A escena, por favor! ¡Sí, llamar! Mónica se puso en pie Llegó hasta la puerta, miró durante un instante a Arnold Y dejó el camerino Arnold quedó a solas, cogió sus pinturas Y se sentó en el centro del tocador dispuesto a dar los últimos toques A su maquillaje de payaso Arnold es... es un clon, un excéntrico musical Una vez terminada su caracterización El espejo le devolvió una cara blanca Una enorme y redonda nariz postiza Y una mueca roja y sonriente Arnold cogió una toalla, se limpió las manos, abrió un cajón y con cuidado Guardó en él el peine de Mónica Y algunas otras cosas que pertenecían a su mujer Lo cerró Recapacitó un momento, lo volvió a abrir Y de él Sacó una carta Comenzó a leerla en el mismo instante en que en un rincón del escenario Jorge, empresario de la compañía Hombre apuesto y presuntuoso de unos 35 años Hablaba con Mónica Te lo ruego, Jorge Es insoportable seguir compartiendo con él mi camerino Bueno, por mí, pero camerinos vacíos no hay Tienes que vestirte con rosa Bien, lo prefiero Y otra cosa ¿No crees que ya es hora de que hables con él directamente y le digas toda la verdad? Es lo mejor, Jorge Lo mejor que podemos hacer Anda, que llegue a estar de escena Voy Mónica le dio un beso rápido y se dirigió al escenario Poco después, unos golpes sonaban en la puerta del camerino de Arnold Sí Adelante Apasa, Jorge ¿Qué querías? No, nada Vení a charlar un rato contigo Bien, siéntate Mónica me pidió que le diese otro camerino Le dije que se vistiese con Rosaline Así que si tú estás de acuerdo Sí, sí, claro que sí Porque no había de estarlo ¿Algo más? No, nada O sí, bueno Se trata del empresario El empresario de este teatro Hablamos sobre tu número, ¿sabes? Y sobre Mónica Sí, sí, ya, ya Lo de siempre, ¿no es eso, Jorge? Cómo gusta Mónica, cómo aplauden a Mónica Lo moderna que es Mónica Y luego la segunda parte Que nosotros, los excéntricos musicales, ya nos gustamos tanto como antes Que notas, que no se ríen tanto como antes Con el chiste del cubo de agua O con el de la trompeta Que te escribió el empresario del próximo teatro Que los números de una compañía de gira Deben ser todos eficaces, cien por cien Bueno, Arnold, si no vas a dejarme hablar, no podré No, no, Jorge No voy a dejarte hablar Seré yo el que hable Y mucho, Jorge Te aseguro que tenemos mucho que hablar Bueno, por mí ya puedes empezar Hace cinco años que nos conocemos y lo creo No, 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 perdona, detrás del número de Mónica va el mío Y ahora no tengo tiempo Pero en cuanto termine, ven, ¿eh? Que tengo que hablarte Por mí, de acuerdo Pero eso sí, te ruego que me adelantes de qué se trata Comprime que... No, 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 Jorge Perdona, pero no tengo tiempo Pues sí, ¿eh? Además, Mónica se llevará la ropa a otro camerino Y nos dejará este para los dos Para... para ti y para mí, Jorge Para que podamos charlar con toda tranquilidad Pero, Arnold, ¿a qué viene tanto misterio? ¿Podrías al menos decirme... No, no, Jorge, no, ahora no Después, ¿comprendes? Después En el escenario, Mónica agradecía el tibio aplauso Con el que el público recompensaba su vulgara actuación Como cantante melódica Sonó una fanfarria Se levantó de nuevo el telón Y apareció Arnold Arnold junto a sus grotescos instrumentos De excéntrico musical El número de Arnold era bueno Sí, francamente bueno Sin duda el más aplaudido De todos los que desfilaban por el espectáculo Si ustedes lo hubiesen visto desde cualquier ángulo del teatro Habrían podido apreciar El escenario deslumbrante de luces Los rostros satisfechos del público La entrañable figura de Arnold Sin embargo, esa noche Arnold tenía otros espectadores Que él ignoraba Otros espectadores que no eran Ni como ustedes Ni como yo Otros espectadores que contemplaban su actuación a través de una De una extraña pantalla triangular Que confería a la imagen Un tono verde pálido No, no Ninguna cámara de televisión retransmitía la actuación de Arnold Esa noche su número era presenciado Por un extraño público Un público Que no pertenecía a este planeta Alguien de ese público Dijo Ven, ven Eso es lo que necesitamos Exactamente lo que necesitamos Después de su número Arnold terminaba de despintarse Mientras Mónica concluía el traslado de su ropa A otro camerino Bueno Creo que esto es lo último que me falta por llevar al otro camerino Perdona, ¿qué decías? Que me parece que no me dejo nada No, no, claro Ah, sí, no Me olvidaba Toma En este cajón quedan algunas cosas tuyas Las puse aquí para Para no ensuciarlas Tu peine Esta polvera El lápiz de labios Esta carta Tú saldrás a cenar, ¿no? Sí, claro Tú no No, no Prefiero quedarme a arreglar mis cosas en el otro camerino Bueno, como quiera Aunque te advierto que tendría más tiempo para todo Faltará media hora para que termine la sesión de la tarde Más una hora de descanso entre función y función Y luego unos veinte minutos hasta que salgas a escena Yo creo que podrías ir a cenar No, no, no Prefiero quedarme Después de la última sesión comeré cualquier cosa Ah, como quieres Mónica abrió la puerta En el preciso instante en el que Jorge iba a llamar ¿Qué? ¿Cómo vas a mudar? Bien, ya terminé ¿Qué pasa, Jorge? Hasta luego Sí, hasta luego, Mónica Pasa Vine porque me dijiste que... Sí Que quería hablar contigo en cuanto terminase mi número Así es En cuanto terminase mi número Pero calcule que te retrasarías unos seis o siete minutos O sea que ibas a llegar aproximadamente cuando los coronas empezaran su número de patinaje ¿Oyes? Esa música los anuncia Mi cálculo fue exacto Siempre calculo bien ¿Sabes, Jorge? Es necesario para mi trabajo Lo mismo que para un matemático o un físico Sí, yo también tengo que calcular Yo también tengo que calcular Calcular qué pausa hay que hacer entre chiste y chiste Calcular cuánto debe durar mi número para que no canse Haciendo lo más largo si se ríen mucho O cortando partes y detalles y hay poco público y empieza a aburrirse Siempre calculé Desde chico, ¿sabes? Y calculé bien El único cálculo que me falló fue Mónica Sí Calculé que me quería Que me quería lo suficiente como para no engañarme y... Ya ves Me equivoqué Me engaña contigo Pero qué disparate estás diciendo No vas a decirme que supones que Mónica y yo... Déjame hablar, Jorge Pero, Arnold, es que acabas de decir que... Que me dejes hablar, te he dicho Por una vez voy a hablar yo Desde hace cinco años eres tú el que habla ¿Recuerdas? Cinco años pasaron desde que firmé un contrato que me ponía en tus manos Firmé Y empezaste a hablar Primero hablabas, hablabas y hablabas y hablabas Alabándome, ponderándome, claro, yo... Yo entonces estaba arriba, ganaba mucho Me solicitaban en teatros, en circos, hasta en programas de televisión Me propusieron una gira Yo no quise hacerla, pero tú... Hablaste, hablaste, hablaste y... Terminaste por convencerme Yo no supe ver que la gira era a ti A quien convenía Tú programabas los teatros, tú arreglabas los contratos y... Hablando, 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 te fuiste quedando con la mayor parte del dinero que yo ganaba Al dejar de actuar en las grandes ciudades, mi nombre se fue olvidando Al hacer el mismo número tres veces diarias, un día tras otro, mis chistes se fueron haciendo menos efectivos Yo, convirtiéndome en máquina, perdía naturalidad Y tú, mientras tanto, hablabas, hablabas, hablabas y... Y hablando, me robaste todo, Jorge Mi dinero, mi nombre... ¿Qué estás diciendo insensateces? ¿Cómo puedes pensar que yo...? Y ahora... Mónica Es lo único que me quedaba Mi mujer Y también te la llevas Te he visto hablando con ella en los pasillos, en los rincones del teatro Hablando, hablando, y... Y la habrás convencido Pero, ¿cómo te atreves a suponer? Lo habrás conquistado No, no, no trates de negarlo, Jorge He leído la carta de un abogado diciéndole Qué trámites debe seguir para divorciarse de mí Pero, Arnold, ¿cómo puedo probarte que...? ¿Qué? Escuches Falta un minuto para que dos coronas terminen su número Él... La toma ella de las manos Gira sobre sus patines más rápido Cada vez más rápido Hasta que ella deja el suelo y quede en el aire girando, girando, girando En la orquesta el tambor redobla subrayando la tensión del momento Pero, ¿eso a qué viene? Mis cálculos Cuando termina el número La orquesta ataca de golpe y el público aplaude amortiguando todo ruido que pueda haber en el teatro Sí, Jorge Te robaste mi dinero Mi nombre Mi mujer Y ya no tengo fuerzas ni ánimos para intentar reconquistarlos Lo único que puedo hacer es... No dejar que disfrutes de todo lo que me robaste Compréndelo Es justo Y Arnold Tranquilo Sereno Abrió su caja de maquillaje y de allí... De allí sacó un revólver Mónica tiene razón Mira También el revólver está manchado Todo lo ensucia la pintura roja Pero... ¿Pero qué vas a hacer? Matarte, Jorge En el escenario... Los Corona, pareja de patinadores, giraba y giraba y giraba adquiriendo más y más velocidad Matarte Si tengo la suerte de que nadie escuche el disparo Tendré cuatro horas de tiempo para salir de esta ciudad e intentar cruzar la frontera Pero, Arnold ¿Oyes? Ya falta poco Muy poco para que el público aplauda y la orquesta ataque con toda su fuerza Como ves, hay algo que no pudiste robarme El don de saber calcular ¿Estás loco? ¿Oyes? Arrecia el redondo Eso quiere decir que se soltaron de una mano Ahora, para terminar, solo les falta dar quince vueltas Es simple, es simple Solo hay que contar hacia atrás como en la salida de los cohetes Por favor Siete Seis Cinco Cuatro Tres Puedes creerme Dos Yo, yo nunca ¡Uno! En el escenario, los Corona agradecían el aplauso En uno de los pasillos, chicas que se entrecruzan, artistas, músicos Nada normal Ha interrumpido el espectáculo Por eso nadie hace caso de la puerta del camerino de Arnold No, a nadie le extraña ver como esa puerta se abre Y como Arnold, después de haber finalizado su actuación Deja el teatro rumbo a la calle No acostumbraba a hacerlo Pero esta vez Arnold cerró con llave la puerta de su camerino Quizá por eso una chica le dijo Qué desconfiado, señor Hall No le van a robar nada Es una vieja costumbre Cuando salgo del teatro Dejo encerrados en mi camerino a los chistes malos para castigarlos Algunas chicas que pasaban rieron el chiste Arnold llegó a la puerta de salida de artistas Abandonó el teatro Y atravesando un callejón alcanzó una avenida Miró a un lado A otro De repente una voz Llamó su atención Taxi, señor ¿Cómo? A pocos metros Un taxista se asomaba por la ventanilla de su coche Se trataba de un hombre delgado De nobles facciones Y mirada extrañamente fría ¿Busca taxi? Sí, claro, perdone No le había visto Arnold Entró al taxi ¿Dónde le llevo? A la estación de Autocaris El taxi Dejó a Arnold Frente a la estación de Autocaris Fue hasta una de las ventanillas Sacó billete para la frontera de México Subió a un gran coche Y poco después El vehículo se puso en marcha Arnold Se había dormido Puede que durmiese una hora O dos O tres No lo sabía Miró a su lado Y en su rostro Nació un gesto de alarma Y desconcierto El pasajero sentado junto a él Era igual O al menos muy parecido Al taxista Perdón Pero Agustín no... ¿Decía, señor? No, nada Arnold Dejó el autocar En la parada de un pequeño pueblo Prefirió seguir el viaje De otra forma En tren Si era posible Dirigiéndose a un empleado De la línea de Autocaris Le preguntó El tren que va hasta la frontera ¿Dónde debo tomarlo? En la única estación Está ahí mismo Dos calles hacia el sur Gracias En una pequeña y vacía Estación ferroviaria Arnold aguardaba La llegada de su tren Un pitillo Otro Hasta que por fin Del fondo del silencio Fue naciendo el ruido De un tren que se aproximaba Arnold Se preparó para tomarlo El tren llegó a la estación Al tiempo que Arnold Recorriendo el andén Vestaba los vagones de tirer a casa De repente Algo le inmovilizó Algo que había visto En una de las ventanillas Algo Que le espantó Desde el tren Un hombre le miraba fijamente Un hombre muy parecido O exactamente igual Al del autocar Y también al taxista No No es posible No es posible En el rostro del hombre del tren Se dibujó una sonrisa Y su cabeza se inclinó En un imperceptible salido Las ruedas se pusieron otra vez En movimiento El tren cobró velocidad Y se alejó Dejando a Arno Las olas en el andén Poco después Alguien se le acercó Uno de los guardas De la estación ¿Por qué no subió señor? Ahora no tendrá otro No esta mañana Ah Sí Claro Pero Es que Prefería guardar Aguardar al de mañana Perdón Señor ¿Hay algún hotel cerca Donde pasar la noche? Sí Frente a la estación Hay uno Muy modesto Pero por una noche Sí, claro Gracias Arnold se alejó De la estación Entrando al hotel Bueno A eso que en el pueblo Llamaban hotel Haciendo de portera Una vieja sucia Y de mal carácter Acariciaba un gato Tan sucio Y desagradable Como su dueña Tome Habitación 17 Subiendo la escalera La última del pasillo Tres dólares Por adelantado Aquí tiene Arnold Pagó los tres dólares Y subiendo la escalera Llegó hasta el primer piso Luego recorrió un pasillo Y por fin alcanzó La puerta número 17 Abrió con su llave Entró Y encendió la luz La habitación era Pequeña y vulgar Arnold después De echarle un vistazo Se encogió de hombros Como resignándose Y entró al baño Se sirvió agua En el vaso destinado A los cepillos de dientes Bebió Se secó con una toalla pequeña Y Y dudosamente limpia Y entró de nuevo Al dormitorio Allí Algo le hizo Quedarse Quieto Petrificado Buenas noches Señor Hall Sentado a los pies De la cama Había un hombre El mismo hombre Que Arnold Viera esa noche Primero en el taxi Luego en el autocar Y más tarde A través de la ventanilla Del tren En cada ocasión El hombre vestía De forma diferente Ahora llevaba Un abrigo negro De magnífico paño Una fina y blanca Bufanda de seda Y un sombrero De castor Que se había quitado Al saludar a Arnold Como Arnold No le había respondido Volvió a decirle Buenas noches Señor Hall Parece muy sorprendido Señor Hall Sin embargo Ya se debería Haber acostumbrado A verme ¿Quién? ¿Quién es usted? Un hombre Un ser humano Como usted Señor Hall Quizá con unas pocas mejoras Pero Básicamente Igual que usted Es de la policía ¿No? No ¿Cómo que no? ¿Usted me ha estado siguiendo? Sí, desde luego Pero no soy de la policía Seguirle Hace mucho que le sigo Más de lo que usted se figura Le he preguntado ¿Quién es usted? Y yo le he contestado Soy Un admirador suyo Por eso le sigo Siempre le he seguido He admirado Sus actuaciones En New Jersey En Filadelfia En Baltimore En Richmond ¡Basta de charla! ¿Qué es lo que quiere de mí? Nada Explicarle simplemente Explicarle cómo le sigo Porque le sigo En sus actuaciones En sus diversos números Los he visto todos He visto el de las campanillas Donde usted sale vestido De por Diosero He visto el de las botellas He visto el de las cajas De cerillas Siempre le veo Siempre También le vi Cuando mató A Jorge Lóman Vi cómo se doblaba En dos Cómo caía Cómo le envolvió Usted en una cortina Y le metió Dentro del armario Pequeño Del campeón Usted me estaba Escriando Usted me estaba Estaba viendo Simplemente Pero Pero ¿Cómo? ¿Por dónde? A través de una ¿Cómo podría explicárselo? A ustedes Les parecerían Pequeñas pantallas De televisión Eso es Le observaba Mediante una especie De cámara Con la cual No es posible Captar cualquier escena Se puede Enfocar Cualquier punto ¿Comprende? Para estas Cámaras nuestras Los cuerpos opacos Como tabiques O paredes Por gruesos que sean No son obstáculos ¿Pero ¿Qué me está diciendo? Le explicaba Cómo pude verle Matar a Jorge Lóman Usted me lo preguntó ¿Pero ¿Quién es usted? Ya se lo dije Un hombre Un hombre como usted ¿De dónde viene? Ah Eso es diferente Vengo Desde mucho más lejos De lo que puede usted imaginar Mire No estoy para bromas Así que Ya lo sé Ya lo sé Arnold Llevando la mano A su cintura Empuñó su revólver Recuerde que Al que mata una vez Le es más fácil Volver a hacerlo También lo sé Y sé lo difícil Que va a ser Convencerle ¿Convencerme? Sí De que no Pertenezco A este planeta ¿Qué? Eso no diga estupidez No son estupideces Apriete el gatillo ¿Cómo? Apriete el gatillo Vamos No tenga miedo Trate de disparar Hacia otro lado Si quiere Pero Dispare Se hizo una pausa Arnold miró el revólver Se decidió Trató de disparar Hacia el suelo Pero no lo logró Hizo Hizo fuerza Con sus dos manos Pero Pero parecía que algo Había soldado el gatillo Al revólver ¿Pero cómo es posible? Quizás Si se convenza Es por Esto ¿Ve? El hombre sacó De uno de sus bolsillos Un Pequeño y extraño Aparato metálico Anula el funcionamiento De cualquier mecanismo Mire su reloj También ha dejado De funcionar ¿Eh? Sí Bueno Y ahora Apúnteme y dispare Vamos Hágalo Arnold Tras una pausa Decidió seguir el consejo Del extraño hombre Levantó el revólver Lo apuntó Hacia su pecho Y disparó ¿Ve? Es otro de nuestros adelantos La inmortalidad Sí Un gran adelanto Y también una de las causas Por las cuales he venido A hablar con usted ¡Abra! ¡Vamos! ¡Abra! ¡Abra! ¿Qué fue eso? Parecía un tiro Creí que era en esta habitación Sí, sí, sí Fue aquí Bueno Un descuido, señora Descargaba mi revólver Y se disparó Pues tenga cuidado No es cuestión De despertar a tiros A todo el hotel Ni de matar de susto A una enferma como yo Que no vuelva a ocurrir Bien, bien, señora De lo contrario Ya pueden irse a otra parte Usted Su maleta y su revólver Bien, bien No se preocupe Buenas noches Buenas noches, señora No volverá a suceder ¡Qué barbaridad! ¡No volverá a suceder! No se preocupe No volverá a suceder ¿Qué quiere de mí? Eso está mejor Creí que sería más difícil convencerle Pues bien He venido a hacer un negocio con usted ¿Un negocio? Puede llamarlo así Un negocio Un cambio Un arreglo ¿De qué se trata? De algo muy simple Yo no le denuncio a la policía Si usted me enseña el secreto de la risa ¿Cómo? Sí Que yo no le delato No le entrego a la policía Para que le juzguen por su crimen Si usted, en cambio, me explica Cómo logra hacer que el público se ría ¿Cómo consigue provocar la risa? ¿La risa? ¿Y para qué necesitan ustedes? ¿La risa? Es muy simple Nuestro mundo Nuestra gente Desde hace milenios Se ha dedicado solo a las ciencias A la investigación Logrando adelantos que para ustedes serían increíbles La inmortalidad es uno de ellos Bueno, una cierta inmortalidad Podemos morir Pero solo por nuestra voluntad ¿Comprende? Ahora bien Tanto nos preocupamos Por el progreso Tanto nos enfrascamos En estudios Y en trabajos De experimentación Que dejamos atrás Los entretenimientos El descanso Y por último La risa ¿Resultado? Hoy en día Somos uno de los pueblos Más adelantados del universo Pero también Uno de los más tristes De los más apagados ¿Comprende? Al olvidarnos de reír Dejamos que nos invadiese El hastío La depresión Poco a poco Fuimos perdiendo El impulso De seguir adelante En nuestras investigaciones Y por último Llegamos a perder Hasta el interés Por la vida misma Al parecernos La existencia Una cosa gris Y monótona Ha sobrevenido Una ola De anulaciones voluntarias De suicidios Como ustedes Los llamarían Ya le aclaré Que lo único Que puede matarnos Destruirnos Es nuestra propia voluntad Bien Eso es todo Ese es el pacto No le delato A la policía Si me enseña A hacer reír Que me contesta Le hago una contraoferta ¿Cómo? Verá El que usted me entregue A la policía No crea que me importa mucho Me dejé llevar Por un impulso Obrociegamente Y en estos momentos Toda la policía De Estados Unidos Andará tras las huellas De Arnold Hall Es difícil huir Y esconderse Llevando sobre los hombros Un asesinato Yo le enseñaré El secreto De la risa A cambio ¿A cambio De qué? De la inmortalidad Es siempre que eso Sea posible Chajal Sí, desde luego Nada más fácil Bueno Si en lugar de eso Desea las fórmulas Para hacer oro O brillantes Puedo ofrecer No, no, no Con la inmortalidad Me basta ¿Puede dármela? Desde luego Bien Pues ese es mi precio Por mí, de acuerdo Trato hecho Empiece usted ¿Cómo logra hacer reír? Ah, muy fácil ¿Cómo le diría? Mediante gags Golpes cómicos ¿No? ¿Comprende? Bueno Imagínese usted Que es el público ¿No? Bien Esta mesa es el aparato Con las botellas Y este Este es el banking Ah Yo Aparezco Bueno Ya sabe cómo La nariz Postiza La cara pitada de rojo Los ojos blancos Los guantes enormes Bueno Usted ya me ha visto Y lo imagina ¿No es verdad? Sí, sí, sí Desde luego Adelante Bueno Se levanta el telón Aparezco yo Me dirijo ceremoniosamente Al público Me resbalo Y caigo Aquí el público se ríe El hombre miraba a Arnold Sin que la menor sonrisa Asomase a sus labios Le miraba atentamente Pero Arnold No lograba hacer que en el hombre Surgiese el La carcajada La risa espontánea Que le era Que le era tan fácil conseguir De cualquier público Bueno A veces me levanto Aliso la alfombra Con todo cuidado Posteramente Me dirijo nuevamente Al público Y vuelvo a caerme Luego Luego En fin Ya sabe Luego Voy hacia el aparato Con las botellas Me siento en el banquito Quiero empezar a tocar Pero no llego Me estiro Todo lo posible Pero nada No alcanzo Tomo medidas Y termino Por acercar el aparato Al banco En lugar del banco Al aparato ¿Comprende? Sí Sí Desde luego Bien Adelante Bien Bien Luego 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 Bueno Bueno No Esto no sirve No hay ambiente Comprende en esta habitación Sin público Sin luces Sin las cosas necesarias Usted me pide El secreto De la risa Hace años Muchos años Que vivo de él Y créame Solo hay un secreto ¿Cuál? Es algo muy simple Muy sencillo El mundo Es decir Nosotros La humanidad Se ríe Porque es cruel ¿Cómo? Perdone No lo entiendo Sí Los resueltos Más simples Los gags Los golpes cómicos Más elementales Son A base de crueldad Nosotros No nos reímos De algo O por algo Sino De alguien Para Para hacérselo Más simple Hay cosas En el género cómico Que no fallan nunca El golpe Que yo me doy Al tropezar con la alfombra Una tarta de crema En la cara El quitarle la silla A alguien que va a sentarse ¿Comprende? Se ríen del pobre hombre Que se cae O del que se ensucia Con crema O del que se golpea Los humanos Nos reímos Porque somos Crueles Créame No falla Para lograr Una carcajada Hay que hacer Que alguien Pase por tonto Hay que Reírse De alguien ¿Comprende? La crueldad Sí Claro No se me había ocurrido Si es tan simple Bien Se lo agradezco Y ahora Tome El hombre Metió su mano En uno de los bolsillos De su abrigo Y de él sacó Sacó una pequeña botella De extraña forma Que contenía Un líquido luminoso Bébaselo ¿Qué es esto? Mi parte En nuestro trato Vamos No lo dude Bébaselo Arnold quitó El tapón De la extraña botella Durante un segundo Dudó Y luego Decidido Se la llevó A los labios Bebiéndose El raro Líquido luminoso Bien Eso es todo ¿Cómo se siente? No sé No sé Más 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 liviano Más Más como Como si fuese Más joven O O más fuerte Y así se sentirá siempre Siempre Para siempre Es decir Hasta que usted Decida No seguir existiendo ¿Quiere decir que? El que nada Ni nadie Puede causarle Daño alguno No envejecerá Permanecerá así Hasta que usted Decida que ha vivido Lo suficiente Buenas noches Señor Arnold Y Gracias El hombre Se dirigió a la puerta Abrió Salió de la habitación Y cerró Tras él Arnold Que se contemplaba En un espejo Reaccionó Yendo hacia la puerta Un momento Abuelve un momento Señor Arnold llegó Hasta la puerta Salió al pasillo Pero ya no había nadie Volvió a entrar Zarró con llave Luego lentamente Fue hasta la cama Se sentó Encendió un cigarrillo Y tomó en sus manos El revólver Que él mismo Había dejado Sobre la cama Nada Ni nadie Puede causarme Daño alguno Arnold Arnold se miró La mano izquierda Estaba indeciso Sus ojos Iban del revólver Que sostenía En su mano derecha A su mano izquierda Lentamente Aproximó El cañón A la palma De la mano Y cerrando Los ojos Disparó Abrió los ojos Comprobando Que en su mano No había La menor huella Sin embargo Poniéndose en pie Avanzó unos metros Y vio Vio como la bala Había perforado La madera del piso Arnold Como en una extraña Borrachera Volvió a empuñar El revólver Y se disparó En el brazo Luego en el cuerpo Reía Y reía Feliz En el pasillo La portera Protestaba Por el cálculo De los disparos Y la absurda risa Que atronaba En el enemigo ¡Se acuerda, loco! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Deja de reírte! ¡Pareces un imbécil! La voz Que acabamos de oír Es la de un abogado Amigo de Arnold Un abogado Que no comprendía Por qué Arnold Estaba de tan buen humor Hallándose Ante un problema Tan grave Como el de un homicidio No tan imbécil Un hombre feliz Solo eso Un hombre feliz Un hombre feliz Un loco Dirás ¿Cómo te puedes reír así Sabiendo que de un momento A otro te van a encontrar? Créeme Arnold Confía en mí Lo que quieres hacer es... No vine a pedirte un consejo Sino una información Está bien ¿Qué quieres saber? Bueno Yo no estoy muy seguro Pero tú como abogado Me lo puedes aclarar Si me cogen Me condenan a la silla eléctrica Me electrocutan Y no muero ¿Qué pasa? Es un absurdo Bueno, eso no te interesa ¿Qué pasa? Bueno, pues si te condenan A la silla eléctrica Y no te achicharran Te tienen que dejar en libertad ¿Estás seguro? Claro que sí Te condenan a sentarte En la silla eléctrica Y aguantar tres descargas Que matarían a un caballo Te condenan a eso Pero a nada más Si por alguna especie De milagro no murieses Tendrían que dejarte en libertad No te pueden juzgar otra vez Por un mismo delito Ni te pueden conmutar la pena ¿Estás bien seguro? ¿No? Claro que sí Te he dicho Hubo el caso de un negro Que no sé por qué circunstancias No murió Quedó idiotizado Porque la electricidad Le hizo puré los sesos Pero no murió Y le tuvieron que dejar en libertad ¿Eh? Eso es todo ¿Qué vas a hacer? ¿Entregarme a la policía? Me parece muy bien Es lo mejor El que te entregue Servirá de atenuante Si me haces caso Es posible que te salve De la silla Y te conmuten la pena de muerte Por cadena perpetua O por veinte años ¿Quién sabe? Lo que más te conviene Lo que más me conviene Es que yo sea Mi propio abogado defensor Estás loco Arnold Es un caso gravísimo El tuyo Tú no conoces Todos los recursos Con que cuenta un abogado Para acumular pruebas a favor Sí, desde luego Pero este caso Es un caso muy especial Lo que yo necesito Son pruebas en contra ¿Comprendes? Pruebas en contra Cada vez que le entregaba En un periódico Arnold reía y reía Por los grandes titulares Podía seguirse el curso Del proceso judicial de Arnold A través de semanas Se había publicado Se entregó Arnold Hall Hall rechaza ser defendido Arnold Hall Se ríe del tribunal El asesino más cínico Del siglo Acogió con una carcajada Su sentencia de muerte Y por último Arnold Hall Será ejecutado esta noche Arnold En su celda Seguía riendo Y riendo Y riendo Junto a él Un sacerdote Y el alcaide De la calle ¿Está preparado, Hall? Sí Sí, desde luego Alcaide Cuando gusten ¿Ha pensado bien En lo que va a ocurrir? Sí, ya lo creo, padre No teme al más allá Usted me dijo Que era un buen creyente Sí, desde luego, padre Temo y respeto El más allá Lo que no me produce Ningún miedo Ese El más acá ¿Comprende? Pero, por favor No pongan esas caras Porque Aunque no quiera Aunque trate de estar serio Ya lo ven Ya lo ven Me dan ganas De reír No, no, claro Claro Ustedes no comprenden No pueden comprender Y como Como para morirse De risa Sí, cuanto más grave Los vea ustedes Más ganas tengo De reír Pero, pero vamos 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 ya Por favor Vamos Los tres hombres Dejaron la zona Arnold Reía y reía Y reía Y siguió riendo Mientras atravesaban Un largo pasillo Dos policías Iban a su lado Y tras él Al sacerdote Alcaide Y cuatro policías más Entraron a otro pasillo Y Arnold Arnold siguió riendo Y su risa aumentó Cuando abrieron La puerta De la cámara De ejecución Tampoco dejó de reír Cuando le sentaron En la silla eléctrica Cuando le sujetaron Con correas Piernas y brazos Cuando colocaron Los electrodos Cuando le pusieron El casco metálico El alcaide El sacerdote Los testigos presentes Se miraban unos a otros Sin entender nada A veces pensaban Que se iba a cometer Una injusticia Por ejecutar A un demente Arnold Arnold seguía riendo Riendo El oficial Que ejercía de verdugo Llevó su mano Hasta la gran llave Que daba paso A la corriente eléctrica Miró a Arnold Que reía Y reía Y reía Y luego al alcaide Que le hizo Una seña De conformidad Y de un golpe Al dar la corriente La risa se interrumpió Si se interrumpió Al tiempo que Que las manos De Arnold Se crispaban En los brazos De la silla Y eso Eso es lo que Ustedes o yo Habríamos visto La trágica figura De un sentenciado Que acababa De morir Y la habríamos visto Como tantas veces La hemos visto En fotos O en películas Pero esta vez Esta vez Arnold También contaba Con un público Muy particular Un público Que contemplaba La escena No como nosotros Sino a través De una pantalla En forma De triángulo Que confería A la imagen Una suave Tonalidad verdosa Y ese público Ese público Comenzó a reír Y a reír Y a reír Con extrañas risas Con risas Que no eran Humanas Y de entre esas risas Surgió una voz Que dijo Sí Tenía razón Para reírse Hay que ver A alguien Hacer el entorno Han escuchado El hombre Que vendió Su risa Guión original De Luis Peñafiel Sobre un cuento De Manroben Ha sido interpretado Por Narciso Ibáñez Menta Y la gran compañía De actores De Radio Nacional De España Control y registro De sonido José Fernando González Y Francisco García Montaje musical Gonzalo Corella Efectos especiales Bernardo Mingo Y Joaquín Úbeda Dirección y realización Narciso Ibáñez Serrador Y tantos De Darciso Y azt y suscríbete